ok voy a sacar un pequeño vídeo acá del de lo más alto por acá en las alturas un pequeño vídeo aquí del ranchito querido bueno ahí le voy a dar alrededor nada más para que vean cómo se mira acá de lo más alto ahí está la leonera ahí hacía el ruido anda pues qué chulada qué chulada se mira de acá ahí voy, ahí voy todo para acá, todo para acá bueno le voy a dar acá para el lado de acá para el lado del sauce para que miren las vacas finas que están allá ahí para allá órale bueno dale pues puro San Ángel compadre au